Un abrazo, pollo. Bienvenido a mi piso, bienvenido a mi cocina. Fuertes aplausos para el pollo. ¿Cómo te ves acá en la cocina? Este, mal. ¿Se puede decir mal? Sí, claro. Se puede decir mal. No es un lugar mío, ¿entendés? En mi casa lo tengo cerrado, una cinta que dice peligro, y cada vez que paso me agacho poco. ¿Tú vas a aprender a hacer un postre para conquistar chicas? ¡No! Sí. A ver, una mini pirex del tamaño que vos quieras. Ah, me encanta hacer tipo lo que le hacían a la presidenta, como vos hablás y yo. Ah, en la escena. Quieres ser tu asistente, sí, sí. No, no. Por ejemplo, yo tenía magdalenas, pero podés tener vainillas, podés tener galletitas trituradas, lo que quieras. Algo que sea sequito y de base. Perfecto, yo hago lo mismo que vos. Hacé lo mismo que yo. ¿Acá con la mano de Miki? Sí, con la mano de Miki. Yo la quiero leer. ¿Pero sí? ¿Pero vos estás indescentes? Sí. Con el mensaje ese de Instagram, que yo no lo veo, la verdad, pero me aparecen como... Uh, fotos. 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 ¿Vos tenés...? No, te iba a preguntar, dale. Dale, dale, dale. No, si tenés alguna amiga para presentarme, ya que vos... Ah, bueno. Qué señor, no sé, capaz pegó onda acá y... No, sí. Después de estas recetas que vas a hacer, las putas filas van a hacer. Si vos te lo que quieras de chocolate... ¿Pero vale hacer esto acá? Vale hacer lo que quieras en mi cocina, pollo. ¿A con quién estés ratoneado hace los 15 años? Uy, no, tío. Graciel Alfano. ¿A quién odiarías ver desnudo? ¿Ver desnudo? Sí. Creo que a papá y a mamá. A papá y a mamá. Volviendo con esto. O sea, porque la verdad es que no me molesta a nadie ver desnudo. Pero imaginate vos entrás. Y los dos ahí, todo el cuerpo medio caído. Te refiero que no. ¿Y con quién te gustaría perderte en una isla? Sí, me gustaría que sos. Me parece que estás pidiendo mucha información, de verdad te digo. No, pues me la puedo jugar o decir a alguien de afuera. ¡Guátela! Con Lali Espósito. Ajá. Lo dije el otro día. Se armó un revuelito. Igual, ¿me estás tocando mi plato? No, ¿sabés qué pasa? Que el tema de la privilegiación no sé qué te pasó. Con Lali la contestás igual con eso, ¿eh? ¿Sabés qué pasa? Que vos me estás desconcentrando. Claro, con mis preguntas. Acá atrás hay gente desnuda. No es fácil. Esto igualmente en el freezer se hace mientras se haga. Vamos a jugar. ¿A qué vas a jugar? Vamos a venir a jugar. ¿A qué vamos a jugar? ¿Esto? ¿Al freezer? Sí. Este mismo juego. Perfecto. Voy a poner un poco de esta salsa. Esa... No, no, es un asco eso que hiciste. ¿Pero esto es una receta? No. ¿Qué es esto? Esto es un juego de preguntas y respuestas. No, no, no. Pará, pará. ¿El que pierde? A mí no me avisaron. ¿Que no te la hagas? No. No. Y el que pierde, tiene que comer esto. Mirá, yo vi todos los programas y nunca vi que la hagas. No, esto es nuevo. ¿No se agarrá? Esto es nuevo. Me mola que estemos estrenando una sección conmigo, que es la sección donde el invitado peor la pasa. Ay, 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 ay. Vamos. Pregunta al bueno uno. ¿Cuál de los cinco sentidos se desarrolla primero, el olfato o el gusto? ¡El olfato! Bien. ¡Correcto! Es re competitivo, que sabe. No me gusta. Llego de la lista y ya está. Y si no, casi que tengo un empate asegurado. Decime. ¿Qué diferencia hay entre un astro y un burro? Las orejas. Ninguna. ¿Con qué dos colores tienen problemas los daltónicos? Es muy fácil. ¿Con rojo? ¿Y verde? ¡Bien! ¡Sí! 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 ¡Rojo! Acabamos un segundo, salgo de plano y vengo. Ok. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Si lo vamos a hacer, lo hacemos. No sé para qué gorro, no tiene nada que ver, pero... ¡Ay, qué asco! Recuerden que es yogur, salsa, sisa, tabasco, chocolate... Le ponemos un mazo de agua o algo, boludo. Y te doy limón después. ¡Tres, dos, uno! ¡Más! ¡Más! ¡No! ¡Ay, qué asco lo saco! ¡Sí! ¡Ay! Bien, se la bancó, ¿no? No, 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 no. Se la bancó. Comí poco, pero es un asco real. O sea, esto puede perjudicarme algo. ¿Qué es esto ahora? ¿Limón? No sé por qué. No, de verdad, te digo, yo me voy. Esto con Maru Botana no pasa. Te aviso. Si te va, yo también te doy amor, bailamos hasta la ayer, hasta que du... ¡Para! Me encanta ese tema. De el corazón, conmigo te... ¿Qué es esto? De los pies, rogles. ¡Ah, quiero hacer esto yo! Uno, estoy siendo mal, me parece. No, Pollo, dale, te repito el curry, loco. ¿Qué te pasa? Eh, pero se quiere tirar así. Se quiere tirar así, ché. Ya, no. No sé, lo vemos bien en sus casas, chicos. Pollo, ¿no es hermoso el postre que hicimos? Déjame tomar una selfie. Es genial. Es genial. Pollo, vos haces el postre, ¿te lo podés llevar a tu casa? No, no. Si te iba a preguntar, me lo llevo, obvio. Y el bol, esto, como se llama, no te lo devuelvo. ¿Probamos? Ah, dale, sí, obvio. A ver. No, esto no es veneno, no, no es nada. No es nada. Sí, ya morano, nada. Es buenísimo. Es buenísimo. Está buenísimo, en serio. Eso es una genia. Oye, no. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué Francis Malman no existe? No existe, bueno. No es vos. O sea, Francis, your face. Está buena. Tiene carisma. Es divertida. Y cocina bien. Ya está. Tiene novia igual, chicos, pero es un combo. Es un combo, ¿es un combo o no es un combo? Es un combo, loco. Vamos a ver los martes. ¿Nos vamos? ¿Nos pedimos? ¿Nos pedimos? Gracias por todo. Che, vos, qué bien, ¿eh? Qué buen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!